Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Ahora vamos a jugar otra vez Fleet de Facility. Estoy aquí esperando a que empiece el juego y vamos a ver ahora qué nos toca, qué mapa y si soy sobreviviente o si soy la bestia. A ver qué me va a tocar. ¡No lo puedo creer! Voy a ser la bestia. Ay, a ver cómo me va, chicos, porque no soy muy experta en la bestia, casi no lo he jugado. Espero jugarlo bien y a ver qué tal me va. Ok, ok, bueno, vamos a buscar a nuestras víctimas. Ok, vamos a abrir por aquí. ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? A ver, por acá no hay nada. Al jugar modo bestia es en primera persona, entonces es un poquito difícil, pero lo intentaremos. Vamos a checar por acá. Aquí. Cualquier sonido extraño me voy a acercar, así que no hagan ruido. ¿Dónde están? Vamos a ver aquí, no hay nada. Acá por esta ventana no se ve a nadie. Aquí no hay nadie. Ok, vamos a ver por acá. ¿Dónde están todos? Ay, ¿aquí qué es? ¿Dónde están todos? Oye, se me están escondiendo mucho. ¡Ajá! Muy bien. ¡Muajaja! ¡Ya voy para allá! Uy, como que se escuchan que están ahí tecleando. ¿Dónde será? Voy a checar aquí arriba. A ver... ¡Ajá! ¡Perfecto! A ver... ¿Qué están haciendo? ¡Oigan! ¡Oigan, oigan! ¡No se vayan! ¡Oigan! ¡Eh, eh, eh! A ver... ¡Perfecto! Ahora tengo que pescarte. ¡Ay! ¿Cómo te pesco? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es un poquito difícil! ¡Ay! ¡No te puedo pescar! A ver... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ah, ya! Ya la pesqué. ¡Perfecto! Ahora te tengo que meter en un tubo de congelación. Y... A ver... ¡Ay, no! ¡Ya se me despegó! ¡Ay! ¿A dónde te me fuiste? ¡Ay! Te me escapaste. Bueno, pero no han hackeado la computadora, así que... Todavía no han podido. Entonces, a ver... Voy a buscar por acá. ¡No se me van a escapar, eh! ¿Dónde están? ¡Hola! A ver, ¿por acá? ¡Ay! ¡Regresé al mismo lugar! Como quiera me voy a asomar arriba, porque capaz que regresaron otra vez en la computadora de aquí. A ver... Déjame asomar... No, no hay nadie. Se han deberido a buscar las otras computadoras. A ver, ¿por acá? Nada. ¿Aquí? ¿No están escondidas aquí? No. A ver, acá... ¡Ajá! ¡Ay, chicas! ¿Por qué se equivocan? Si se equivocan, yo los voy a detectar. Así que voy para allá. Voy a ir a saludarlas, eh. No crean que voy a hacer algo malo. A ver, ¿esta? Todavía no la terminan de hackear. Muy bien, pero ya se fueron. Ya se fugaron. ¡Ay! La tercera dimensión ahí. No. ¿Y acá? ¡Ajá! ¡Oye, chica! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, 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 dónde? Perfecto. ¡Ay, ahora sí la pude pescar! Ok. Estás capturada. Tendrán que venir a salvarte, chica, eh. Así que por mientras iré a buscar a los demás. ¡Ajá! Te veo. ¡Ah! No te me vayas, no te me vayas. ¡Ay, no sé si le di! ¡Ah, sí, sí le di! ¡Ay, a ver si la puedo pescar! ¡Ay, me voy a ir por acá! O no sé si no le di o si le di, no sé. ¡Ajá! ¡La siguiente víctima! Ok. Te voy a pescar. ¡Ay! Ahí está, ya te pesqué. Muy bien. Ahora tengo que meterte en un tubo. Pero rápido, porque esto es de tiempo. ¡Ay! A ver si logro llegar a un tubo. Aquí está uno. Ok. Perfecto. ¡Ay! A la Ari no la han salvado. ¿Por qué? Bueno, ya. Se congeló. Solamente me faltan dos víctimas más. Bueno, una ya también ya está congelada. Me falta una. ¡Ajá! Ya te voy a pescar. Ya. Perfecto. Ahora te voy a meter... ¡Ay, no! Por aquí no. Te voy a meter... En este tubo... Que está por acá. A ver... ¡Ay! Pero ¿por qué están tan lejos estos tubos? Se me va a soltar esta niña. Ay, ¿dónde está? ¿Todavía la traigo? Ah, sí. Todavía la traigo. ¿Y si te doy un remache? ¡Ay! Lo siento, amiga. Lo siento. Ya se congeló la otra amiguita. A ver... ¡Ay! Es que no sé por qué los tubos los ponen tan lejos. A ver si logro llegar. Tengo que congelarte. A ver, voy a abrir aquí. Ah, y aquí está uno. Perfecto. ¡Congelada! ¡Guau! ¡Gané! Y eso es que no... No soy mi experta en esto. ¡Qué padre! Estuvo muy divertido también jugar como la bestia. Y me encantó. Bueno, pues entonces ahora vamos a jugar otro mapa, pero ahora como sobreviviente. Y vamos a esperar a ver qué mapa nos toca. Muy bien. A ver si me toca de sobre... Ah, sí, sí me tocó de sobreviviente. Perfecto. Ok, vamos a buscar las computadoras para hackearlas. Me voy a ir por acá. Aquí... ¡Ay! Estoy en el techo. No creo que haya una computadora en el techo o sí. No, parece que no. A ver... Me voy a ir por acá. A ver... Voy a entrar aquí. Y... A ver qué... A ver si puedo encontrar algo. ¡Ah, perfecto! Aquí está una computadora. Ok. Vamos a hackear. Ok, ok. No hay que equivocarnos, chica. Ahí viene la bestia. ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Corran! ¿Pescó a la otra chica o no? Ah, no, 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 pescó. ¡Ay! Aquí es un laberinto. ¡Ay, no, no! A ver, por acá. ¡Ay, me está siguiendo, me está siguiendo! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ay, me salvé! ¡Ay, por dónde me voy, por dónde me voy! ¡No conozco aquí! ¡Ay, me voy a ir por aquí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, estoy acorralada! ¡Auxilio, auxilio! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! Estoy dando vueltas en círculos. La puerta se va a tardar mucho en abrir. Mejor me voy por acá. ¡Ah! ¡Ah, aquí está! Ok. Ya falta poquito para hackearla. ¡Ay, se fue por arriba! ¡Ay, no, ahí viene! ¡Ah! ¡Corre! Muy bien, amiga. Hiciste muy bien en agacharte. No te va a ver. Pero yo, a mí sí me ve. ¡Ah! Ay, es que no, no me quiero alejar de la computadora. Porque luego se me pierde y ya no la voy a encontrar. ¡Ay! ¿Cómo le hago? ¿Dónde me escondo? Es que no me quiero alejar mucho de la computadora. A ver... ¡Ay! ¡Me atoré! A ver, por acá. Por acá. Lo bueno es que creo que no ha estado usando su habilidad de velocidad rápida. Ay, me voy a agachar aquí. Para que no me vea. Por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí, aquí, aquí. Aquí me voy a esconder. No, no me ve, no me ve. Parece que no me vio. ¡Uh! Sí, no me vio. Ok. Regreso a la computadora. Ah, ya está hackeada. Bueno, entonces, iré a buscar la otra computadora. Ay, es que ya me da miedo. ¿Por dónde me tengo que ir? A ver, aquí. Aquí es un laberinto. A ver. A ver, ¿a dónde me lleva? A ver... ¡Ay! ¡Ay! A ver, por acá, por acá. Ay, espero no haber regresado donde mismo. A ver, aquí. ¡Ay! No veo nada. Está muy oscuro. Me hace falta una lamparita. Ay, voy a subir aquí. A lo mejor están asco... ¡Ay! Me atoré. Ya. Deja, veo si hay una computadora aquí arriba. Aunque no tendría sentido una computadora arriba, pero... Pero, pues, quién sabe. No sabemos. Puede que sí. Ajá. A ver, aquí. ¡Ah! Princesa. Fuiste capturada. A ver si no te meten un tubo de congelación. Si te meten un tubo de congelación, vamos y te salvamos. A ver... Ay, ¿por dónde? ¿Por acá? ¿O por acá? Voy a abrir aquí. ¡Ay! Estas computadoras las tienen bien escondidas. Este mapa está un poquito difícil. A ver... ¡Ah! Ay, no. Esta también ya está hackeada. Es que ya nada más falta una computadora. Mmm. Va a estar más difícil encontrarla. Ah, princesa. Yo creo que ya te liberaron. No estás congelada. El juego te dice si te congela. A ver, aquí. ¡Ah! Escucho un sonido de computadora. De teclado. ¿Por dónde es? Ay, ¿por dónde será? A ver... Por acá. Ay, ya no escucho el ruido. A ver, por acá. ¡Ah! ¡Ah! Es aquí. Aquí, aquí. Muy bien. ¡Hola, amiga! Qué bueno que no te capturaron. Ok. ¡Ay, amiga! ¿Por qué te vas? ¡Ah, ya! Perfecto. Muy bien. Ahora, a buscar una salida. Ay, sigue la parte más difícil. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ya me lo llego a la salida. ¡Ay! No, no, no. Está campeando. Me voy a ir a la otra salida. Ah, princesa ya escapó. Falto yo. ¡Ay, no! Parece que me... ¡Hola, Vale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡Nos liberamos! Bueno, chicas, chicos. Estuvo muy divertido. Gracias por ver este video. Los quiero mucho. Y les mando muchos besos a todos. Gracias por verme. Hasta pronto. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!